Muy bien, volvemos en el ángel de River y tenemos en línea a alguien que escribe Muy bien, ahora en la web de TIC Sport, exdirector del diario Deportivo Olé Y con esto lo presentamos, Leo Farirena, Roberto Alonso te saluda, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Roberto? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Vos? Muy bien, muy bien y agradeciéndote desde ya esta comunicación Y para que nos hables un poco de este River tricampeón en este año Más allá de que, como lo venimos diciendo en el programa, fueron tres competiciones diferentes Copas, un par copas y demás, pero no dejan de ser títulos oficiales Y River logró todos esos títulos, ¿cuál es tu balance? Quien te lee lo sabe, pero bueno, para nuestra audiencia, el balance que haces de este año Para que estamos cerrando de lo que fue River Mirá, este año más allá de los resultados, que obviamente terminamos el año muy contentos Por el éxito del torneo local y por este último campeonato que ganamos Me parece que lo que nos queda son las formas, ¿no? La manera en la que River se reinventó Cuando pensamos que a lo mejor estaba ya un poco gastado el equipo Cuando habíamos sufrido algunas ausencias importantes No solo por las ventas, sino también por algunas lesiones Gallardo volvió a armar un equipo, en este caso con mayoría de chicos Que está totalmente vinculado al ADN river platense, ¿no? Una forma de jugar, una escuela de fútbol histórica de River Que Gallardo hace trascender incluso a los nombres Porque la verdad es que pasan los jugadores y mantiene el estilo, ¿no? Entonces quiero decir que lo que ha conseguido el muñeco es muy importante Y además nos generó una nueva ilusión Porque hoy, principalmente por Javier Álvarez Pero también por otros chicos como Palavecino Aunque no sea el club de joven Simón, Enzo Fernández O sea, me parece que estamos asistiendo a un momento En el que ilusiona ver jugar a River O sea, es un River que vuelve a ilusionar Y entonces me parece que eso es muy importante Importante por lo conseguido Y por lo que puede llegar a pasar el año que viene Leonardo, ¿cómo te va Anselmo? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal Anselmo? Bien, bien, todo bien, por suerte Olé, ¿qué es de esa olé que estuviste, que te fuiste, esa melancolía, esa historia? Ese director del diario de... ¿Qué quedó? ¿Qué hay hoy? Mirá, no te escuché bien, pero creo que hiciste una pregunta respecto de... ¿Qué siento respecto de mi salida del diario Olé? No, más que la salida, si es una cuestión política o cuestión comercial No me interesa esa sensación del director de Olé No, yo me siento... Me siento muy feliz de mi paso por el diario Creo que hice todo lo que tenía que hacer Que cumplí un ciclo Que no tenía nada más para dar Y que además estaba... Estaba... Estaba claramente la estructura diseñada para... Para que me continuaran Por supuesto después Quienes continúan le traigan su propio sello Al diario Yo ya no estoy más Y... Y obviamente me siento muy orgulloso del equipo que se conformó Y de la gente que quedó Por supuesto que todas las personas tenemos... Tenemos diferencias Y algunas cosas... Muchas veces me pasa que algunas cosas que veo me gustan Y algunas cosas que veo no me gustan Pero sé que son buena gente la que lo hace Y que son procesos lógicos Respecto a mi paso fueron muchos años Yo entré muy joven en el diario Y bueno, me fui ya veterano Y creo que está bien Y creo que está bien Que son procesos que se cumplen Y que había que dar paso a las nuevas generaciones A nuevas energías Nuevas fuerzas Pero eso que pienso para mí No lo pienso para el muñeco Pienso que el muñeco es irreemplazable Yo era totalmente reemplazable No tengo esa valida Creo que el muñeco sí tiene un valor de ser irreemplazable Leo, Daniel Galazo te saludo ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Yo tengo una teoría Quisiera saber qué opinas vos respecto de mi humilde teoría Yo creo que a partir de Madrid Siempre digo que hay una relación Directamente proporcional Para disminuir En general, hablo, ¿no? Los logros de River Sabiendo que Permanentemente la brecha futbolística Y de filosofía futbolística Cada vez se agranda más Y ahora más que nunca En función de la continuidad de Gallardo ¿Cómo lo ves esto? ¿Es así? Yo creo que Si te referís a la repercusión Y a lo mediático La única cuestión que pasa Es que hoy en día La mayoría de los medios En la mayoría de los medios Las figuras Preponderantes son de Boca Y por lo tanto Hay un discurso Un discurso casi Que se repite en todos lados Que es que darle más importancia A Boca que a River Cosa que a veces A River le conviene Porque a veces Desde la tranquilidad Se puede trabajar más fácil Que desde la permanente Exposición Pero yo creo que a veces Se pasa de la raya A veces En los medios Pareciera ser Que lo único que importa Es Boca Creo que también Tiene que ver Con cierta Pereza A la hora De la producción De los programas Porque es mucho más fácil Producir sobre el conflicto Que sobre Producir sobre La noticia buena Quienes tenemos Cierta experiencia En los medios Sabemos que el deporte No es para conflicto El deporte Es para Es para alegría O sea Yo por ejemplo El partido De la final de Madrid Lo habrán dado No sé Cien veces Después que se produjo Yo no creo que haya Un hincha de Boca Que lo haya vuelto a ver Y creo que los de River Cada vez que nos cruzamos Con ese partido Un ratito Algunos todos Todo el partido Pero Ninguno deja de mirar Unos minutitos Para recordar Aquella Aquella gesta Entonces La gente quiere recordar Las cosas buenas Entonces Si en los programas De televisión Se habla De escándalo De quilombo De conflicto Permanentemente Me parece que Terminamos Cansando Y aburriendo Y es lo que está pasando Hoy me parece Entonces por eso Habla todo el tiempo De Boca Boca tiene Levanta la tapa De la olla Y hay un problema Levanta la tapa De la otra De la otra olla Y hay otro problema Abre la heladera Y hay un problema Cierra la heladera Y aparece otro problema Abre la despensa Y hay otro problema Entonces tiene problemas Por todos lados Es fácil Hacer problemas con Boca Y con River Como el Munico Cierra la puerta Si hay problema No nos enteramos Parecieran estar todos contentos Todos sonrientes Los que juegan Los que no juegan Se retiran los jugadores Y si son próceres Los que se quedan Se quieren quedar Los que se van Quieren volver Entonces No hay tanto problema Yo Rescataba Viste De lo que vos decís Yo entiendo De que Los programas En su gran mayoría Los deportivos Que hay ahora En los medios Son un poco Un show ¿No? Lamentablemente Por lo menos Para mi gusto No 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 me gustan Porque O sea No se entiende Lo que se dice Se enciman unos con otros Gritos y demás Pero ayer veía Algunos zócalos Por ejemplo Que decía Que Boca y River Tienen dos formas Diferentes de ganar Pero los dos Tienen el mismo mérito Porque En el caso de Boca Por haber salido Campeón De la Copa Argentina ¿Qué opinión? Es una Entre tantas Que vi ¿No? De tantos zócalos Que Cuando uno va haciendo Vos mismo lo está diciendo Vos mismo lo está diciendo Si me dice Que no te gusta ¿Por qué le prestás atención? No, no es que le presto atención Son cosas que se dicen Son cosas que se dicen Y yo Creo muchas veces Que ni El que los dice Las cree Realmente O sea Son O sea No se puede ni comparar O sea Por ejemplo Riquelme dijo Hace un tiempo Hace rato Que Riquelme juega mal ¿Vos le crees? No Para nada Son cosas que dicen Porque Para tapar Para desviar Para que salga de otra cosa Para tratar de generar Este Un lío No lo hay Por impotencia Por propia incapacidad Porque son inescrupulosos Porque no tienen Ni nada Que ver Con la verdad Riquelme Cuando no estaba en Boca Decía la verdad Ahora la verdad Es que el hincha de Boca No quería escuchar El hincha de Boca Está acostumbrado A que le mientan Toda la vida le mintieron Empezando por la mitad De Amazonas Y se lo creyó Empezando porque Cuando un equipo gana Poniendo personalidades Porque es a la Boca Atribuyéndose El 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 dominio El El patrimonio De la De la personalidad En el fútbol Son una mentira Siempre lo fueron O sea Y lo mismo Que está pasando ahora Ganan de suerte Ganan por penales Ganan porque Defienden duro Porque eso hay que Recomposárselo Defienden duro Muchas veces Con la complicidad arbitral Defienden muy duro Y llegan a los penales Se arrastran a los penales Y tienen mucha suerte En los penales Y ganan Ganan siempre por penales Son una máquina Ganan por penales Pero analizar La historia de Boca No es de ahora Ahora No tiene otra forma De ganar Pero antes también Ganaban por penales O sea Es un equipo Que ha construido Un relato Que es Que no es cierto Que es mentira O sea No Nunca ha superado Muy pocas veces Boca ha superado Claramente A sus rivales Hubo un equipo De Bianchi Que ganó Claramente Una final Ganó el partido De vuelta Que terminó Boleando Y el equipo De Russo Que verdaderamente Bailó Creo que en las dos finales También Y el de Estefano Perdóname En el 69 Claro Bueno Pero Viste Hablando de la Copa Libertadores Porque el tomeo local Creo que algún equipo De Bianchi Lo ganó también Con facilidad Pero yo hablo De los partidos Que son Viste Las eliminatorias Entonces Después ganan por penales Ganan por un molde de diferencia No, no, no No ha habido Este Muchas copas ganaron por penales Muchos por penales Y por penales Creo que perdieron Una sola Así De final Y bueno Es muy importante O sea Si va Tendrían la mitad De las copas Que tienen Esa es la realidad O sea Los penales Le dieron mucha copa Vos decías recién Que toda la vida Le mintieron Muchos mismos mintieron Y está el dicho De ese De la inexpugnable Bombonera Donde perdió Dos finales De Copa Libertadores Pero yo que no perdió ninguna Pero si De alguna manera Es una cancha Como Como Guaidotas Solo que A ver Boca Llega mucha gente A la cancha Obviamente Es un equipo grande Con mucha convocatoria Y es una cancha chica Con tribunas Muy cerca De la cancha Y que por una Por su Por su diseño Tiene una Una resonancia Que Que se siente Este Pero es lo mismo En otras canchas Que tiene Tiene una cerca O sea No No Eso es una sanata También O sea River River de local Ganó toda la final Y como Y como Boca sabía eso Y como Y como Boca sabía eso No se jugó La revancha De la final De 2018 Porque No se podía jugar Porque era baile Porque era un baile Que era un baile No había equivalencia Entre esos equipos O sea Entonces bueno Pasó lo que Hicieron que pasara Lo que Lo que caminó pasando Porque La otra feza La sociedad argentina No aprende más El primer día Teníamos una final linda River de Colón Y la gente de Colón Que Que ha hecho Un esfuerzo maravilloso Para apoyar a su equipo Tanto ahora en Santiago Como la vez pasada En Paraguay Que fue a la final Empezó a tirar cosas O sea Eso No alienta Que haya partido Con dos hinchadas O sea Si no aprendemos Es más difícil Tener un fútbol Con dos hinchadas Pues sabés que Coincido plenamente Leo Con lo que vos decías Y muchas veces Lo pensé Escuchando Radio Desde hace años Que Los cronistas Que cubren A Al equipo De Branson 805 Terminan hablando De todo Lo aleatorio Pero como decís vos De lo esencial Que es el juego No hablan Porque no pueden hablar Esto se nota Muy a las claras Y hablo de lo aleatorio Que incluye lo que decías vos Cada vez que abrís un cajón Tenés un mortista Un problema Pero A la hora De hablar de fútbol No hablan de fútbol Y es lo que cubre Realmente Porque no Porque no tienen Un equipo que juegue Entonces Se basan Se apoyan En lo que consiguen Muchas veces Conciben resultados Hay mérito también Vamos a darle un mérito Hay que ganar Partidos Sin jugar bien O sea Y porque Boca Juega No juega bien Pero con ganas O sea Hay partidos Que son inmirables Realmente Yo si podría decir A Sarvatos de Boca Juega mal Pero bueno La verdad es esa O sea Hay un mérito Hay un mérito grande En conseguir resultados Jugando mal Mirá Jugando mal Y vos conseguir resultados Podés jugar bien Jugando mal Y no conseguir resultados Es Viste Soboleta O sea Te echan al técnico Se dan jugadores Hoy ¿Por qué Batalla Puedes seguir? Porque gana la Copa Argentina Si perdía la Copa Argentina ¿Qué pasaba? Se iba Entonces vos Por una definición Por penales Tomás una decisión De un entrenador ¿Te parece que eso Puede ser Algo que esté bien? Pero bueno Viste Han Han tenido Esa suerte Y bueno Con la suerte Han construido Cosas Ojo También a partir De la suerte Se puede Se puede mejorar Porque no es que Tenga malos jugadores Yo no creo Que Boca tenga Malos jugadores Lo que pasa es que bueno Lo que no tiene Es un funcionamiento Ofensivo La forma en la que jugó Boca El partido En la cancha de River Es indecorosa Y ya van No sé Las últimas Dos o tres veces Que jugaron en la cancha de River Fueron actitudes Totalmente mezquinas Y defensivas Disculpame En la plata No patearon el arco En la plata En la plata No patearon el arco Pero yo voy a reconocer Que en la plata La primera media hora Boca le puso una intensidad Que a mí me molestó Que River A mí me pareció Que River ese día No jugó Como yo hubiera esperado Que jugara O sea A mí no me gustó Ver a River Como que Le zapatearon un poquito Y Viste Y no No respondió Sí No me gustó Pudimos responder Con alguna jugadita Pero no vi Esa actitud Que a mí me gusta Que justamente Creo que le agregó El muñeco A River Porque el muñeco Hizo de River Un equipo Que además de jugar bien Tuviera personalidad Cosa que Hemos tenido Equipos así Pero El muñeco Lo hizo Una cuestión Permanente Digamos Fundacional Del ciclo Y esa vez En la plata Me parece que Nos zapatearon un poquito Y no No respondimos Como teníamos que Responder Ese partido Nos primerearon En ese sentido Nos primerearon Nos primerearon Pero Viste Yo no No me gustó River ese día No me gustó Después de eso Creo Igual que Si hubo un ganador De partido Debió haber sido River Y lo otro que quiero decir Es que estoy cansado De que nos ganen por penales Sí ¿Verdad? Estoy cansado De que nos ganen por penales O sea No admito Una derrota más Por penales Contra Boca O sea No, no, no Creo que hay que cambiar La estrategia Creo que hay que practicar Un millón de penales Cada jugador De acá Ya en todos los entrenamientos O sea River no puede fallar Tantos penales Como falla Eso es un tema Que hay que trabajarlo Hay campeonatos Que no hemos ganado Por errar penales Directamente Los partidos Los partidos que se han complicado Hemos borrado Cinco penales seguidos O sea Hemos borrado Han errado Un montón de jugadores Penales en River Y hasta que apareció Montiel No le encontrábamos La vuelta Al tema de los penales O sea Erraban penales todos Se peleaban Para errar penales Y a mí me parece Que es una cosa Que esa no puede ocurrir Aunque también valoro Que hubo dos penales Fundamentales Que metimos El de Borré El 1 a 0 Y el Pity Mampira En la final Y con Grena Así es ¿Qué te mueve Leo Ese sentido De pertenencia Que tiene hoy River O que lo ha tenido siempre Pero que lo ha reflotado El muñeco de Darby Yo veía el otro día En la tribuna En Santiago del Estero A Nacho Fernández Que se vino desprofeso A ver El partido de River Sí Yo creo que este sentido De pertenencia Que hoy tiene River No lo tuvo nunca Creo que hubo Un sentido de pertenencia De algunos jugadores Que se encariñaron Con el club Una cosa tan masiva Como la que se está viendo hoy No ha habido nunca En la historia Y creo que tiene que ver Con el liderazgo de Gallardo Con su forma Con el cariño Que les da a los jugadores Con su trabajo Que los hace crecer El jugador es agradecido De todo eso Hoy Yo lo que se ve desde afuera Es un River Que disfruta del día a día Que es un lugar De felicidad De armonía De un encuentro Un encuentro familiar No es un lugar Un laburo Que van por obligación Me da la impresión Que es un lugar Al que disfrutan ir Y por eso les cuesta irse Siendo que muchos jugadores Tendrían mejores oportunidades Económicas Que sabemos que juegan Por trato También los jugadores No O sea Más allá de jugar Hacer lo que les gusta Es un trabajo Y el propio Gallardo Y el propio Gallardo Que yo sé Que ha tenido Ofertas muy importantes Pero que ha elegido Siempre quedar sonrido Entonces yo creo Que la tarea Que ha hecho Gallardo Y que está haciendo Gallardo Es inmensa Es inmensa No, no, no Yo no lo encuentro No tengo más palabras Para agradecerle Todo lo que ha hecho corrido Leo Me quiero refirir un poquito A la imagen institucional Sobre la cual yo vengo opinando Hace rato Y teniendo una idea En mente Yo veo por ejemplo La camiseta De estudiante de La Plata En el dorsal dice Debajo Campeón del mundo Veo Tigre Con una estrellita Obviamente Todas bien Obrada Racing No tenemos ninguna Ninguna Ningún símbolo Ni siquiera que marque Para la eternidad En camiseta O en el club mismo Dentro de la imagen institucional Que recuerde permanentemente Al 9 del 12 No lo tenemos Es interesante lo que decís Pero yo creo que Por algo por algo También pasan las cosas A mí me parece que Río es más grande que eso La banda roja Es lo que nos hace Distintos a todos Y yo creo que Yo siempre preguno a eso A mí no me da Mucha participación Pero A mí me parece Que lo único Que debiera mantenerse Inalterable En River Es la banda roja O sea La camiseta De estudiar de River Debiera ser La blaga Con la banda roja Y la superiente Poner lo que quiera Con la banda roja La banda roja No se toca La banda roja Es nuestro sello De identidad Nuestra marca Es grandeza Es vivir y jugar Con grandeza Que es el nuevo slogan Que me gustó Porque eso Me dice El tamaño Quien es más grande Quien es más grande Yo no sé Que cada uno Cada hincha Piensa que el equipo Es el más grande Lo que sí Es que River Juega con grandeza River juega con grandeza Como nadie juega El fútbol Y vive con grandeza O sea No se están contando Las miserias Por eso digo Que lo de Gallardo Es Es muy grande No solo Futbolísticamente Es una filosofía Es una forma De sentir el juego Y River Es eso Es la banda roja No nos hace falta Haberles ganado La final más importante De la historia Para vivir y jugar Con grandeza Justamente Porque vivimos Y jugamos con grandeza Es que le ganamos La final más importante De la historia El resultado Es la consecuencia De lo que somos No es la causa De lo que somos ¿Entendés? O sea Entonces La banda roja Es nuestro símbolo Y no necesitamos Ponder una fecha Para sentirnos Poderosos Sentirnos grandes Sentirnos felices Coincido Y me alegra Tu pensamiento Y me cuesta A veces coincidir Cuando hablo Con la gente Obviamente A vos te conoces Hace mucho tiempo Recién deslizaste No me da mucha participación ¿Y qué es el gobierno crecido? No, porque es así Porque el periodista Es visto En general En el fútbol Como un mente Extraño Como alguien En quien El protagonista No confía O piensa que Que como Lógicamente Tiene que informar Este No sé Yo soy de otra época En la época En la que yo Empecé en el periodismo La relación Entre el protagonista Y el Y el periodista Era más cercana Había más confianza El periodista Incluso agradecía Cuando el periodista Le hacía una nota No era tan masivo No había tantos periodistas Entonces Era como Más artesanal Hoy Hay tantos medios Tantos periodistas El jugador También se Se protege Se defiende Se ha aislado Y nos ven Como Como un enemigo Como alguien Que quiera hacer daño Este Y yo creo que no es así En general El periodista deportivo Es alguien Al que le gusta el fútbol Y Y por lo tanto Muchas veces Admira A los A quienes son capaces De Desarrollar Lo que hacen Dentro del campo Cuando Por supuesto Que después Está Como vos decís El show Y todo lo demás Pero eso No debiera Empanear Este La razón Inesencial De lo que es El periodismo deportivo Pero sí creo Que hay una distancia Muy grande Hoy entre el protagonista Y el periodista Leo Coincido Plenamente Se nos va El tiempo Agradecerte Infinitamente Por este ratito Por esta Esto que leemos Quienes somos Hinchas de River Y te seguimos A través de De la red Del De Tice Sport Agradecerte Eso Ese sentimiento Que tenemos Todos nosotros Por Por la banda roja ¿No? Y bueno Invitarte En otro momento Para Para seguir hablando De esto que nos apasiona Que es nuestro querido River Bueno Muchachos Muchas gracias A disposición Y felices Estas Para todos Igualmente Para vos Leo Gracias Gracias por tu tiempo Abrazo grande Leo Un abrazo Chao 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 Chao